Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Liyona y hoy estamos en un vídeo de Animal Crossing que voy a hacer un tour por mi isla que hace mucho que lo quería hacer y hoy por fin me he puesto a grabarlo y bueno, pues como ya la tengo terminada os voy a enseñar así un poco todas las zonas que tengo voy a vestir así con un kimono porque mi isla es como más o menos japonesa, o sea, tengo como varias zonas japonesas y otras un poco así naturales ahora os voy a enseñar, primero os pongo el mapa para que veáis los vecinos y bueno, como es la isla en sí o sea, bueno, aquí como veis está bastante llena de cosas, o sea, he puesto bastantes caminitos y tal, y tengo pues a Rosetta Bambina, Purita, Acervasio Cornelio, Lili Susi, Colmillo y Atagulfo y hay un hueco que estoy buscando ahora Narciso o Alupe, pero bueno, a ver a quien encuentro, espero encontrar alguno de esos dos, que veis el hueco está ahí en medio así que bueno, vale, empezando por aquí tenemos la entrada y nada más entrar, bueno, ya vemos está aquí una cascadita a la izquierda al lado de la playa, vale que bueno lo hice como para que al entrar no se pudiera ir para todos lados sino que hubiera algo así un poco más cerrado y luego aquí tenemos como la zona de espera de, bueno, del aeropuerto, no sé al entrar pues tenemos aquí unos asientitos una camina telefónica, una máquina expendedora, sabes, te puedes poner aquí a leer un poco, es como una salita de espera, vale y bueno, pues aquí tenemos estas carreteras primero voy a ir para la derecha y os voy a enseñar esta zona derecha es que es un poco lío, sabes, está como un poco que te puedes perder, entonces voy a ir enseñando así lo más organizado que pueda uy, pero que le pasa a Lili irse no se va a querer ir porque ya hay una casa vacía, así que por aquí tenemos máquinas expendedoras y tal, bueno, eso ya veis que es bastante como compostes como bastante una ciudad, de hecho, aquí luego aquí abajo tenemos una cafetería con sus florecitas que estas son las primeras cosas que hice y pues nada, aquí tenemos un puesto de té también, pues una batidora aquí en medio, pero no sé me gustaba así de color rosa y nada, es que yo voy colocando cosas poco a poco o sea, hago una zona, pero luego voy añadiendo pequeñas cosas aquí una fuente y ahora si bajamos aquí a la playa bueno, tengo como una zona de primero una zona como de aquí hacer castillos de arena y una neverita no sé, también voy colocando cosas random y diseños en el suelo y tal que ya hice un vídeo de diseños que os enseño unos cuantos pero quizás hago algún otro para enseñar otros que he usado si os interesa, me lo podéis decir y quizás enseño algunos lo que la carretera principal no la tengo luego seguimos por aquí he puesto como todos los muebles estos así de conchas tan chulos que me gustan muchos pues no sabían de ponerlos y los puse aquí en la playa ups y bueno, pues seguimos por aquí tenemos a nuestras tortuguitas que tengo tres tortuguitas aquí y aquí pues esto de Gulliver del Moai, la estatua de Pisa que las cosas de Gulliver las voy colocando aquí en rocas porque no sé bien dónde ponerlas pero quiero ponerlas en algún sitio también entonces seguimos aquí para arriba tenemos dos hamancas y el señor y la señora flamenco súper monos y aquí no podemos pasar pero sí, vamos por el otro lado esperar un momento aquí teníamos como otra extensión de la cafetería ¿sabes? esta va aquí abajo y la tienda de Top Nook que está justo aquí debajo de mi casa entonces seguíamos por aquí arriba está mi casa ya llegamos a mi casa que no sé si la enseñaré por dentro en este vídeo o en otro tengo que ver cuando acabe el tour pero bueno, básicamente aquí está mi casita como veis me encanta poner lámparas en plan de todo tipo en el pueblo o sea, las lámparas que iluminen así por la noche me encanta como quedan las lámparas hongo las helado las estrellas las lunas o sea, todo me gusta un montón como queda y bueno, aquí pues tengo el faro las flores se me están descontrolando un poco tengo que decir pero bueno, da igual yo las dejo ahí como que vayan creciendo y como las cosas de pirata aquí de Gullivar las que voy consiguiendo las voy poniendo aquí lo que pasa es que no tengo muchas aún entonces, esperar que enseñe una cosa que hay arriba de mi casa o sea, mi casa justo detrás tiene una cascada ¿vale? veis y tiene ahí pues un puesto de bricolaje y una piscinita entonces si subo por aquí tengo como una mini zona de descanso que también se me han descontrolado un poco las flores pero bueno como para sentarse aquí y pues eso la hice como para venir a mirar las estrellas pero en el fondo no suelo venir aquí no sé no lo uso mucho pero es muy bonita no sé me gusta como detrás de mi casa poder aquí tener como esta zona privada flor blanca no te queremos solo quiero rosas entonces luego de la zona pirata si seguimos para arriba cruzamos este puentecillo y llegamos a una pastelería ¿vale? que esta es de las zonas que hice más tarde aquí tenemos la pastelería bueno, con el menú el que te atiende está aquí ¿vale? aquí para dejar la chaqueta y eso y bueno pues varios pasteles y bueno es pequeñita pero acogedora es mona y si seguimos por aquí arriba pues nada hay una fuente pues una mesa para tomarse un té cascada y bueno ahora llegaremos ahí se ve ya un oso es el bosque de los osos primero bueno es que ya empieza a ser el bosque de los osos esperar que os enseñe aquí tengo la playa la esfinge y la pirámide unas tumbonas y pues nada ahí la estatua de la libertad y el guerrero este y un banquito para sentarte ahí con dos osos pero es que si venimos por el lado de la cafetería es que como veis me encanta mucho hacer como cascadas me gusta mucho hacer cascadas en todos lados o sea poner un montón de cascadas un montón como de elevaciones antes de cruzar este puente subimos por aquí llegamos al jardín de los osos y de la locura de las flores allá allá arriba está el oso máximo y por aquí tenemos osos que en el fondo casi no me dejan pasar bueno osos y bambús claro porque era el jardín de los osos de bambú pero luego se ha llenado mucho de flores pero no pasa nada yo los voy poniendo por aquí todo oso que consigo lo dejo por aquí veis que hay un montón y pues nada entonces por aquí podemos cruzar y llegamos a otra zona que sería de las últimas que hice también pero luego os enseño esta zona vamos a seguir por donde abajo es que como está todo comunicado es un poco difícil sabes que orden seguir para enseñaroslo pero bueno si cruzamos este puente aquí simplemente hay como una islita de bambús en la que se ve ahí la cascada y ya está y por aquí bajamos a la izquierda de mi casa mi casa está aquí vale y pues nada si seguíamos aquí en vez de ir hacia aquí si seguíamos hacia arriba por el ayuntamiento encontramos como este pequeño paseo natural así bueno pues con flores y árboles no sé aquí medio random para que descanse mis vecinos que ahí se entran en esta silla o eso y pues unas mesas de picnic y aquí ya empezaríamos con la zona vecinal entonces aquí tenemos la casa de colnillo y un estanque a ver que os lo enseño ay porque no puede pasar aquí un estanque con forma de corazón que es muy mono detrás del ayuntamiento justo y bueno aquí un parking como de patinetes y bicis ya veréis que la zona vecinal es como muy también de ciudad japonesa bueno es lo que he intentado lo me inspiré como en islas que veía en instagram y bueno aquí está la de colmillo la de lili aquí la casa de sushi aquí tenemos hermanas manitas que bueno si seguíamos el ayuntamiento para arriba en vez de la derecha nos encontramos con hermanas manitas y pues nada aquí tenemos pues un sitio aquí para que se sienten y aquí está la fuente arcoiris que esta inspiración también la vi en instagram y me pareció genial la idea de hacer aquí como todos la gama de colores de las flores además como crecen tan rápido pues nada aquí la tenemos y pues eso aquí para poner gasolina no sepa sentarte flores y más flores por todos lados esta es la casa vacía que os decía y pues aquí tenemos la casa de cornelio seguimos para aquí tenemos la de bambina a su lado que son como pareja y luego tenemos aquí la de purita y aquí bueno pues se acaba hay un banquito y ya está llegamos a unas cascadas y se termina si seguimos por aquí arriba está la segunda calle de la zona vecinal y tenemos bueno pues por aquí ay cornelio que bueno aquí un banco para sentarse y con una máquina expendedora y eso aquí tenemos la casa de cervasio la de ataulfo y por último pues la de rosez la tenemos aquí entonces por aquí sí que llegamos a donde antes os decía que está el museo ahí arriba del todo si subimos por aquí llegamos al museo a la zona de rosas doradas entonces tengo aquí pues bueno un poco de cosas espaciales porque me pegaba aquí en el museo y bueno aquí pues para mirar las estrellas que si vengo a mirarlas es aquí normalmente con el telescopio y pues hacia la derecha aquí y vamos al bosque de los osos a ver si cuadra todo un poco lo estoy intentando y hacia aquí pues nada como otra zona así medio natural como con cascadas no sé flores a lo loco y lámparas y por aquí tenemos bueno pues esto es como un pueblo o sea si lo miras así con esta cámara es como un pueblito pequeño unas casas y pues eso y el faro y ahí están pues las piedras esas y nada pues también vi esta idea y me gustó que si lo mirabas así parecían unas casas a lo lejos como hay gente que hace coches y eso y aquí llegamos como a la zona japonesa de como de comida como si fuera una callecita para comer tenemos noodles ramen etc y aquí abajo tenemos también como la zona de juegos que están las tazas giratorias esta y se he puesto bueno todas las máquinas de juegos que tengo trenes eléctricos un poco locura todo junto aquí pero bueno como para venir aquí a divertirse y tenemos aquí un pagoda que queda mono si lo miras desde el otro lado ahora os lo enseñaré vale si volvemos para atrás de la zona vecinal aquí a la izquierda de todo de las casas teníamos como un puentecito así en diagonal que llegábamos a la estación de tren vale y como veis las flores están locas en todos lados aquí tienes la estación de tren para esperar el tren con una máquina expendedora y todo aquí para jugar y pues aquí es desde donde se ve el pagoda este y tenemos una fuente termal ahí arriba también y para poner gasolina y la Dino pues que está aquí en mi isla en la playa privada y nada pues hola y ahora ya sí que pasamos a la zona de la izquierda aquí abajo justo de la zona vecinal tenemos un puentecito que cruza y lleva como a esta hay como una pastelería aquí que este puente nos lleva de nuevo a la entrada si veníamos del aeropuerto llegamos aquí a la entrada que esto no os lo he enseñado y tenemos aquí la zona de acampada veis esta es la zona de acampada pues aquí en la playita aislada y a lo suyo muy mona con un montón de cosas aquí pues flores por todos lados es que me gustan mucho las flores híbridas y llegamos aquí a esta pastelería bueno hay pastelería no cafetería perdón bueno aquí para sentarse y tomar algo vamos y aquí arriba hay una cafetería de los años 50 pues si quieres venir también aquí a escuchar un concierto en vivo pues nada aquí tienes tu zona aquí tengo otro estanque en forma de corazón mirad que mono y bueno pues aquí es como otra zona natural que me gustó mucho también la vi en un sitio y dije me encanta esta vista así como se ve pues con todo el paseito ahí entre árboles y pues aquí está cafetería y tal y aquí tenemos el parquecito de niños en la playa y seguimos por aquí a la izquierda llegamos al mini huerto que tengo aquí un huerto de sandías y el silo ahí con unos patitos y en la playa pues una acampada el muellecito con unos perros y si seguimos del huerto para arriba tenemos aquí un onsen que son los baños termales japoneses y nada aquí como para relajarte como si fuera un spa vale tenemos aquí unas hamacas bueno baños de ciprés así baños termales y sigue para arriba la zona japonesa que siguen siendo como los baños pero más natural al lado de la cascada aquí tenemos como un bosque de bambú y pues aquí está ya la zona japonesa de bambús con este puente así rojo y ahí tenemos también pues eso otro baño termal está todo ya veis descontrol de flores es que madre mía pero bueno aquí hay otro baño termal por si te quieres poner y también aquí un kimono y bueno eso pues esta es la zona 100% japonesa que la hice también al principio del juego porque era mi idea tener una zona japonesa y no sé no sé le puse aquí como todo el bosque de bambú y si seguimos por aquí por el bosque de bambú llegamos a la zona de árboles frutales y una pequeña librería que eso ya sí que es lo último último que hice para culminar así que no sabía que hacer en esta zona pues aquí tenemos como el bosquecillo de árboles frutales y aquí detrás pues nada unos molinos eólicos y la librería una librería cuqui aquí con la foto de Alipaca no sé por qué la he puesto aquí pero bueno es gracioso y aquí pues para mirar un poco al horizonte en la playa y ya volveríamos para abajo tengo aquí la silla de Totaqueque y dos perritos también para sentarme bueno también espero que se siente algún día bien vecinos pero un banco así random es que medio de la playa voy poniendo cosas también y bueno ahora para terminar os voy a dejar con mi número del sueño para que vengáis a ver la isla cuando queráis aunque yo no esté conectada y no sé pues me digáis qué os parece cojáis ideas lo que queráis vale para que se venga cuando se quiera a mi isla y bueno no he hecho tour de mi casa porque tengo como recetas por en medio y todo ya lo haré como en un mini vídeo quizás enseñe mis habitaciones y eso porque no está ordenada ordenada pero bueno espero que vengáis a visitar mi isla y bueno pues ya está aquí está mi número del sueño así que nada espero que os haya gustado os dejo por aquí el botón de suscribiros por si no lo estáis y también algún otro vídeo de mi canal y nos vemos prontito adiós